Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos el día de hoy jugando un pequeño CS Y os voy a decir, me ha tocado con un francés Que el francés encima Tiene pinta de ser buen tío Yes, 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 ojo, 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 yes, my friend, yes, my friend He estado hablando con él y el tío parecía buen tío, la verdad Al principio estoy haciendo, ya sabéis que me mola Ojo, what's up, what's up, man, what? I'm scared Why are you scared? Because you scream Tiene miedo porque dice que chillo I don't talk if you don't want You want me to shut up? No Oh, ok, ok Tiene miedo pero no quiere que me calle, quiere que siga gritando Ok, go, 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 go behind them, I flash No, I'm spotted This is easy with my friend, they are very bad ¿Dónde va? ¿Dónde va? Toma, qué hostia la ha dado Del tío se la va a llevar puesta Oh Nice, my friend, you are Kenny S, Kenny S Ojo Stop killing, oh my god I wanna kill one Ya está Nice ¿Qué lleva este? La WBP, me estaba disparando con la WBP moviéndose de lado a lado Ok, ok They haven't killed anyone No han matado a nadie Uno menos Sale el otro o no AFK No me lo creo AFK No Nice, nice, nice Easy You got tricked Han engañado Lo han engañado Han dicho que estaba AFK para poder matar a uno Low Low, low Para hablar por el puto chat Nice, my Frenchy Frenchy Hostia, cómo vamos Niño Qué locura de partida, titos Zero, zero, five Let's do James Bond No, no, no Cuatro balas Más real, eh Last bullet Easy, easy, easy Take it, brother Take it I believe in the Kenny S Frenchy sniper Thanks Nice Nice, nice, nice Nice Can you say 9-0 In French Nice No 9-0 In French How do you say 9-0 1-3-4-6-7-8-9 9-1 9-1 10 9-9 Is 9 9-1 1-0 Right 9-1 No, no No? How is it? 1-1 is 0 Years old No, they are very low 23 and 50 And pico Oh Nice try, nice try No, don't worry, don't worry We win, we win Believe, believe In the titan You wanna win fast? Yep How do you say 9-0 In French 9-0 9-0 Si mi mirilla está en su puta cabeza, brother Es flipante, bro Mi mirilla estaba en su puta cabeza, os lo juro Tiene una tía ahí de foto 9-1 9-1 9-1 It's the girl in the picture, it's you? No Oh, ok Oh, Kylie Jenner Ok, ok He preguntado si Si la tía de la foto era él Jejeje What? Flashbang One close Oh, tape Taperino 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 Frenchy Taperino Que tabla pegado, niño Gigi Frenchy It was nice to meet you Me too Are you smoking? Yeah Vaping Oh, vaping Oh, nice, nice I got a case Thank you for playing Thank you Pule bucusea Memo asesua Oui Este es un crack Este es un crack Vamos a abrir la caja, amigos Nos hemos encontrado con el francés de los tabs Vamos a abrir la puta caja A ver qué pasa Qué paliza les hemos pegado, bro Habréis visto una partida chill Que parece que hemos estado de chill todo el rato Más que nada porque Muy fácil Ha sido muy easy ¿Sabes? Y es como en plan I don't know, man I don't know Muy fácil Pero a la vez Con el Frenchy de los tabs Amigos Una caja Una puta mierda nos ha dado Es lo que os digo Me ha parecido una partida muy chill Me ha molado mucho la partida Pero claro, es que ha sido tan fácil Que no ha habido ni chispa No ha hecho ni falta Pero bueno Nos hemos echado unas risas Hasta bastante Espero que os haya molado un montón Reventad el botón de likes Y nos vemos en la próxima Os quiero el bicho Adiós Adiós